suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cómo se reconocen contablemente los intereses moratorios sobre las cuotas de administración en una propiedad horizontal bueno es una pregunta bien interesante yo recomiendo que usted los intereses en una copropiedad lo haga de la siguiente manera el devengo de los intereses moratorios en una copropiedad residencial un ejemplo de política contable la que usted está viendo en pantalla es decir que no debería llevar eso al ingreso y por qué no lo debería llevar a un ingreso porque es que eso te afecta todo el tema de la te va a afectar todo el tema de los de los del presupuesto del presupuesto entonces digamos que no es muy recomendable nosotros siempre le hemos sugerido a las empresas que a las copropiedades que usted lleve eso a una cuenta 1399 o similar entonces vamos a mirarlo nuevamente en pantalla a ver cómo es que usted debe contabilizar o podría contabilizar los intereses moratorios entonces usted lo ve aquí en pantalla dice lleve una cuenta déme un segundito que es que aquí me quedó déme un segundito que me quedó la cuenta me quedó con puntos como si fuera un valor numérico déme un segundito le pongo aquí para que usted lo pueda entender y todo lo podamos entender mejor es una cuenta 1345 yo le quito los los formato de celda un tico se lo pongo más más bonito como para que le quede más claro sí 1345 pongámosle que es la cuenta 1345 bueno no importa mucho no importa mucho porque se nos demoraría mucho pero aquí se lo voy a dejar en pantalla déme un segundito le vuelvo a compartir pantalla no importa mucho sobre los puntos sería una cuenta 1345 cuentas por cobrar contra una cuenta 1399 provisión acumulada de 100 millones y ya cuando yo usted cobre ese interés moratorio me lo lleva a la cuenta de efectivo como lo estás viendo en pantalla 100 mil pesos voy a suponer que son 100 mil pesos contra la 1345 y en ese mismo periodo en ese mismo periodo usted va a reversar la 1399 y la va a volver digamos en un ingreso o sea que aquí como para complementarle esto le voy a hacer un registrico adicional donde usted lo que tendría que hacer es lo siguiente ya se lo muestro aquí en pantalla porque por alguna razón no quedó en pantalla pero eso es aquí muy rápido que se lo hago usted reversaría la cuenta 1399 que se llama provisión por deterioro acumulado deterioro acumulado es un problema de lenguaje 100 mil al débito y ahí sí usted llevaría una 42 la cuenta que corresponda creo que es una 4305 o la que corresponda ingreso por intereses por 100 mil te voy a borrar aquí esto en un segundito ya se lo comparto eliminar cortar y aquí lo voy a llevar los 100 mil entonces conclusión es como usted lo está viendo ahora mismo en pantalla ¿sí? es decir llevamos una 1399 y después reversamos esa 1399 y lo convertimos en un ingreso pero cuando paguen ¿por qué es tan importante este registro contable y la pregunta que nos hace nuestro usuario porque las copropiedades no aplican NIF sino contabilidad simplificada ¿sí? ¿por qué? porque normalmente son del grupo 3 eso lo dice la NIF 1 en el párrafo 5 y la NIF IME en el párrafo P7 a P10 y el decreto 2420 2015 ahora bien el consejo técnico había sacado un concepto diciendo que no necesariamente que tal vez usted lo debería llevar por el ingreso pero recuerde que los conceptos del consejo técnico no son obligatorios así lo dice la sentencia ese 532 mil y pues muchas copropiedades comerciales llevan este registro como usted lo está viendo y pues nunca tiene ningún problema porque usted debería llevar el ingreso llevar el ingreso es únicamente cuando cobra entonces la conclusión a la pregunta de nuestro usuario es ¿cómo se reconocen los intereses moratorios en una copropiedad? hombre si esa copropiedad es grupo 3 yo lo invito a que usted busque en Google un artículo que dice las copropiedades no aplican NIF sino contabilidad simplificada versión 2 búsquelo como versión 2 en Google y entonces allí encontrará unos modelos de políticas contables para copropiedades y allí usted va a encontrar que el registro contable es el que está viendo en pantalla debería llevarlo a una 1399 porque de lo contrario va a tener que crear por ejemplo unos fondos basados en unos recursos que no son efectivos esa es la respuesta a la pregunta de nuestro usuario ¡guien! ¡gien! 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 Gracias por ver el video.